La poesía que a mí me fascina, me ha encantado toda la vida, es la poesía costumbrista. Entonces voy a recrearlos un poquito para que recordemos aquellas épocas en que existían aquellos encuentros literarios, de allí salí yo como declamadora, porque me encantaba escuchar esas problemáticas social narradas en esa poesía. Y la poesía que le voy a declamar ahora inicialmente es de Boris Elkin, creo que algunos la recuerdan, para mí todas son madres. ¿Qué me importa a mí del mundo? ¿Y qué me importa a mí de la sociedad? Si la sociedad y el mundo me exigen que yo echar rodar a mi hija, ¿por qué voy a echarla? ¿Echarla a mi hija porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie lo supiera? Vaya un pecado, vaya un pecado más grande. ¿Acaso no comenzaron sus amores al mismo tiempo que comenzó a puntear la primavera? ¿Qué fue para el tiempo aquel en que el potro saltó los alambrados y al trotecito se le fue la yegua? El toro rompió el cabresto y al trotecito se nos fue la perra. Echar a mi hija, echar a mi hija me pide el mundo porque no supo venderse a cambio de una libreta. Si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas. Y el río corre libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra. Solamente la mujer. Solamente la mujer tiene sociedad que la desprecia. Pero esa sociedad admite, permite y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Allí no importa si una mujer es mala o es buena. Allí un pedazo de seda tapa las marcas que han dejado las poleas cuando esa mujer quiso ser una madre honrada, trabajadora y buena. Echar a mi hija, echar a mi hija me pide el mundo porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie lo supiera. Bendita sea la mujer. Bendita sean todas las madres que contra el mundo y la sociedad que la desprecia levantan bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas. Madre mía, madre mía que estás en los cielos. Madre mía, si vos tuviste la desgracia de ser igual que ellas. Mil veces, madre mía, mil veces, bendita seas.